Claudia Sheinbaum se robó una casa wow íbamos por un tema estábamos en un asunto de de mentiras de esconder propiedades para este discurso barato como el de López Obrador ahora resulta que rentar una casa es el equivalente a tener 200 pesos en la cartera Claudia Sheinbaum está poniéndose el traje de de populista siguiendo el manual recordemos que ellos tienen específicamente un manual que les dice cómo comportarse y cómo tratar de engañar a este pobre pueblo lleno de esperanza y de pobreza y de necesidad y de angustia y de miedo Claudia Sheinbaum escondió su patrimonio estábamos todos en eso cuanto de pronto detengan las investigaciones no es delito esconder las propiedades de hecho lo hizo de una manera pues como lo marca la ley se los heredó a sus hijos el tema es la falsedad porque al final de cuentas sigue siendo su patrimonio ella está viva y lo único que hacen es como López Obrador decir López Obrador que no tiene nada y dice yo ya entregué todo no señor usted no se ha muerto no le ha heredado se los pasó a los boquetones de sus hijos pero sigue siendo su patrimonio fue la riqueza de usted y lo que hay que preguntarnos es por qué tanta riqueza si es compatible con lo que ha ganado pero vuelvo al asunto basar una mentira en un en una actitud populista que les vende una imagen de ser ordinarios de ser como el pueblo común y corriente para que se identifiquen pero pero nos brinca nos brinca algo una de esas casas la casa en la que vivió 30 años se la quitaron a una familia y y bueno es un escándalo bueno debería de ser un escándalo para que renuncie a la candidatura síndica o sea bajo una artimaña jurídica con un juez que tiene una reputación muy pero muy de dudosa procedencia vi con una serie de vicios en el procedimiento porque jamás los dueños reales fueron notificados cuando se dieron cuenta ya los había despojado una mujer muy poderosa una mujer muy cercana al jefe de gobierno y al jefe de la tribu que gobernó durante más de 27 años la ciudad de México Claudia Sheinbaum es es junto con su ex marido responsable de haber despojado a una familia de la casa en la que vivió 30 años que huevos perdón pero pues que esto le sirva de de alerta a quienes le rentan la casa ahorita no vaya a ser que una de esas el departamento que dice que renta se lo vaya a terminar quitando a la dueña original regreso de inmediato como están amigos excelente día tarde noche madrugada bienvenidos a la red de información digital soy su amigo Miguel Quintana el troll y bueno este es el podcast de este miércoles miércoles mi día favorito oigan no 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 ya estoy como obrador no le han dado vuelo al vídeo de ayer o sea ya me voy a quegar como obrador no los veo dándole retweet y revuelo al vídeo de ayer no en serio este muy bajo el vídeo de ayer no les gustó el de la mañana bueno y hay personas que todavía creen que ando de vacaciones me escriben en twitter troll cuando vas a hacer vídeos luego otros creen que no hago vídeos y que solamente subo vídeos de Xochitl Galvez porque de pronto hemos subido de Xochitl Galvez quedan quedan escasas seis semanas cinco semanas y media de campaña ya esta campaña ya se va ya se va a terminar vamos a todavía ser tolerantes en el hecho de que en este canal subamos muchos vídeos de Xochitl Galvez sirven miren que día subí uno que a mí me gustó mucho en el cuanto al discurso creo que es uno de los mejores discursos que ha dado Xochitl Galvez el que dio frente a la comisión bancaria de verdad es brutal el discurso que dice y casi no se vio en los medios de comunicación no flash la nota estuvo con pero no el discurso completo el discurso completo es brutal es ahí es cuando me convenzo de por qué Xochitl Galvez debe de ser presidente pues el discurso pasa muy desapercibido en esta sociedad en esta sociedad que se pierde con tanta porquería que suben al TikTok si la verdad es que el vídeo pasa desapercibido entonces en este canal lo retomamos como seguramente en algunos otros cuantos y de pronto alguien retomó el vídeo y lo empezó a compartir en grupos de Whatsapp y al ratito me llegó como tres veces el vídeo y me gustó porque dices bueno vale la pena vale la pena subir los vídeos de Xochitl Galvez porque no falta el que lo agarre y lo empiece a dispersar a comentar a compartir esa es la tarea nosotros estamos poniendo el material ahí no falta el imbécil que pone ahí troll que hueva estás poniendo el material de Xochitl Galvez pues seguramente es un chairo seguramente como aquellos que quieren que ya dé yo las notas en dos minutos y no eche rollo así que bueno vamos a seguir subiendo vídeos de Xochitl Galvez recuerden también hay vídeos de nosotros hay podcast a las 8 entre las 8 y las 9 de la mañana y entre las 8 y las 9 de la noche todos los días hay podcast excepto los martes que hay programas en vivo rolando la nota como fue ayer con este espléndido equipo que tiene contra reloj y la cena de grillos digo pero de ahí fuera diario hay podcast en la mañana y en la noche en la mañana y en la noche si usted vive vídeos de Xochitl Galvez nomás va a encontrar mis vídeos si entra a la página principal del canal ahí están los vídeos porque lo primero que aparece en el menú son los podcasts tenga paciencia gracias a todos los que siempre están pendientes y presentes y aquí estamos para servirles oigan pues vamos a ver de este asunto de la casa vamos a hacer una revisión a profundidad de la casa que se robó Claudia Sheinbaum son chingaderas la verdad ay 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 recordemos que el patrimonio de Claudia Sheinbaum se esfumó dos casas y dos departamentos este y bueno en el debate presidencial dijo que rentaba un departamento cuando todo el mundo le pregunta y dónde quedaron las casas que tenía que ella misma declaró el tema es que en la investigación de mexicanos contra la corrupción ahorita les digo porque lo remarco se encontró una casa en la que Claudia Sheinbaum vivió 30 años ahí en Tlalpan la famosa casa de Tlalpan que es de las imágenes que están apareciendo aquí a mi lado fue escriturada a nombre bueno esa casa de pronto fue escriturada a nombre de su hija María Imás pero cómo es que se la o sea no era de ella no era de Claudia Sheinbaum resulta que se hizo de esa casa Carlos Imás y Claudia Sheinbaum a través de un juicio de prescripción positiva válgame el cabrón favor la sentencia definitiva se resolvió el 29 de noviembre del 2018 cuando ya ganaron imagínense el juez dijo no pues esta va a ser la mera mera yo yo les doy el juicio 30 años vivieron una casa la estuvieron peleando para quedársela para agandallarla y finalmente en noviembre del 2018 la casa se resolvió en este juicio como se llama de prescripción positiva y esto fue seis días antes de que Claudia Sheinbaum asumiera su cargo como jefa de gobierno que huevos de verdad bueno que es la prescripción positiva es una figura que contempla el código civil de la ciudad de México aguas para los que son en la ciudad de México yo pensaba comprar una casa en la ciudad de México con esto miren y rentarla dije pues para mi vejez me voy a comprar con mis ahorritos una casita un departamentito y lo voy a poner en renta y cuando yo necesite ir allá ahora entiendo porque todo mundo prefiere rentar las casas por aplicación pues si llegan los güeyes por aplicación se quedan uno o dos días y listo a que metas a una Claudia Sheinbaum y 30 años después te la quite con un juicio pues está cabrón bueno este juicio de prescripción positiva está en el código civil solamente de la ciudad de México insisto aguas y que permite apropiarse permite apropiarse de un bien después de varios años de haberlo ocupado de manera continua y pacífica wow wow veo ahí algo mal parado me meto me apropio y me quedo y finalmente pues quien se mete conmigo voy a ser la jefa de gobierno soy la mujer más cercana al que va a gobernar el país quien chingado se va a meter y le digo a un juez juez quiero esa casa y en pacún juicio me da la prescripción positiva y me quedo con una casa wow la casa de Tlalpan que ocupó Claudia Sheinbaum y que fue escriturada por esta vía está construida en un terreno de 486 metros cuadrados en un fraccionamiento privado perteneciente al poblado de San Andrés Totoltepec aunque Claudia Sheinbaum ha declarado que dejó esa casa desde el 2018 como si tuviera mucho su domicilio fiscal ante el INE lo mantiene lo mantenía todavía hasta el 2022 ahí en ese domicilio o sea se la heredó a su hija se agandallaron la casa se la heredó a su hija para esconderla entrar sin esos bienes pero finalmente su INE sigue siendo ahí porque es su casa aunque quieran engañar al pueblo de México el predio donde se construyó la casa estaba originalmente a nombre de un fideicomiso constituido por unos inmigrantes uruguayos pero mediante un juicio iniciado en el 2012 y resuelto en el 2018 pasó a ser patrimonio de la familia de la candidata presidencial háganme el cabrón favor no pues con razón Claudia dice que sin trabajar te puedes hacer vivir bien no pues si te agandalles las casas que te prestan no si Claudia lo dijo perfectamente en este país se puede vivir bien sin trabajar y no solamente se refería a los hijos de López Obrador sino también a ella se hicieron de una casa ella y su marido ex marido hoy sin sin trabajar sin pagarla cuánto tiempo se tarda uno pagando un maldito crédito del infonavit por una casa de 7 por 9 una caja de zapatitos cuánto te tardas 20 años del crédito hipotecario infonavit cuando te das cuenta el crédito se parece a los créditos de Salinas Pliego y su tienda Electra semanales te cuestan tres veces más la casa es impresionante y ahí están los pobres trabajadores mordiéndose las uñas porque no han pagado el infonavit y el infonavit mandándoles despachos jurídicos piratas para que paguen la cuenta atrasada y pierden la casa les han quitado la casa hay muchas casas que se las han quitado porque ya no pudieron seguir pagando el crédito no tuvieron la suerte de tener este juicio de prescripción no tuvieron la suerte de que un juez les diera la oportunidad de esta prescripción positiva de estar ocupando la casa y que de pronto el juez diga pues ya te la puedes quedar porque aquí en la ciudad de México tenemos esa ley fíjense que yo viví en la ciudad de México yo me crié soy la mitad de chilango y la mitad de oaxaqueño orgullosamente ambas y yo recuerdo que si se manejaba eso en México que decían después de un tiempo te puedes quedar con la casa y yo de verdad crecí con esa idea pero crecí con esa idea de que todo eso se podía hacer en cualquier parte de México después cuando ya me tocó estudiar en la universidad me di cuenta que no recuerdo por qué clase terminamos en una clase platicando esto con un maestro de constitucional y nos platicaba que no que solamente está en la ciudad de México este juicio y me ha llamado la atención porque durante 27 años ha gobernado López Obrador y durante 27 años han convertido a la iglesia a la iglesia de la ciudad de México en la ciudad más progresista del mundo dicen ellos pero lo cierto es que se han encontrado se han encontrado situaciones que se han modificado en cuanto a leyes que si brincan en temas que se contraponen inclusive a la propiedad privada como esta clase como esta ley porque con todo respeto te cuesta trabajo un patrimonio y ya que es tuyo puedes hacer lo que se te pegue la regranda gana inclusive no ocuparlo me compro esa casa porque se me hinchan los cojones porque trabajé toda la vida porque tengo esa casa ahí para tenerla vacía y es mi bronca para no ocuparla y es mi problema porque no se la voy a rentar a nadie porque no se la voy a heredar a nadie porque quiero que esa pinche casa se quede así vacía es mi gusto porque yo pagué por ella así funcionan así funcionan los países donde el régimen es con libertades a la propiedad privada y que se basa en el capitalismo y estas cosas pero en la ciudad de México resulta que aunque te haya costado lo que te haya costado la casa y no puedes tenerla vacía porque se te va se mete una Claudia Sheinbaum y después de unos años pide un juicio para quedarse con ella aunque sea de tu propiedad y aunque te haya costado un chingo de dinero o de trabajo o de sudor está muy grueso este asunto esta es la mujer que quiere ganar la ciudad de México este digo el país perdón y que hoy gobernó la ciudad de México esta mujer quiere gobernar a México y como antecedente tiene que se agandalló una casa por un juicio y una casa que no le costó y una casa que tenía dueños y no es una casa menor es una casa con casi 500 metros cuadrados muy bonita por cierto esta casa fue reportada desde el año 2000 en distintas declaraciones patrimoniales que presentó Claudia Sheinbaum como funcionaria pública esto es una belleza esto es una belleza a ver esto es esto es muy importante esta casa fue reportada desde el 2000 en distintas declaraciones patrimoniales como parte de la propiedad de Claudia Sheinbaum es mi casa el único tema es que hasta el 2018 le dieron a favor el juicio o sea durante 18 años estuvo ostentando la propiedad de una casa que ni siquiera se le había dado un juicio o sea se agandallaron la casa los cabrones wow que antecedente de la mujer que quiere gobernar este país que antecedente no 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 en diciembre del año 2000 cuando asumió el cargo a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal Claudia Sheinbaum informó en su declaración patrimonial que ella y su esposo Carlos Simas poseían una casa y también un departamento en la Ciudad de México en aquella ocasión detalló que su casa estaba vinculada a un avalúo de 500 mil pesos estamos hablando del año 2000 y el departamento en 400 mil además tenía dos vehículos y 100 mil pesos en cuentas bancarias 15 años después cuando entró en funciones como jefa delegacional de Tlalpan reportó que sus bienes se habían a sus bienes se habían sumado una casa en Morelos y en el 2015 reportó además ingresos por 1.7 millones de pesos entre ella y su pareja Carlos Simas con dos vehículos y una cuenta bancaria de medio millón de pesos pero es una chulada porque si está reportando la casa entonces desde entonces a ver en diciembre del 2018 tras asumir la jefatura informó que poseía dos departamentos uno de 90 metros comprado en 1999 y otro de 80 metros valuado de 1 millón 800 reportó la casa de Cuernavaca que había sido construida entre el 2002 y el 2005 y les daban unos maletines de billetes brutales y en esa declaración en aquel entonces informó que la casa de Tlalpan o sea de la que estamos hablando la que se agandalló había sido adquirida de contado y que la construcción se había realizado entre 1985 y 1988 a ver aquí detenemos otra mentira más de Claudia Sheinbaum en la declaración patrimonial dijo que dijo que la casa de Tlalpan había sido adquirida de contado no la compró se la agandalló bajo un juicio se quedó con ella a la gacha seis años después Sheinbaum refirió que ya no tenía nada 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 de lo que se está pero vuelvo a insistir a ver esa casa inclusive se atrevió a reportarla desde el año 2000 como suya y en una de las declaraciones patrimoniales dijo que la casa la habían construido y el pago fue en efectivo cuando la casa la recibió en noviembre del 2018 oficialmente ¿sabe por qué no le puso en las declaraciones patrimoniales casa rentada? que eso es lo que debió haber puesto originalmente porque ya se la querían agandallar y reconocer en un papel que la casa no era de ellos ya desde ahí les quitaba toda la toda la oportunidad de hacer lo que querían quedarse con la casa desde desde hace mucho tenían desde que se metieron en esa casa tenían la intención de quedarse y la han estado declarando como propia de hecho tiene 20 años que la han declarado como propia más porque fue en el año 2000 tienen 24 años que la han declarado como propia es delicado es delicado lo que está haciendo Claudia Sheba perdón en la revisión de documentos realizados por medicamentos contra la corrupción se constató que la casa de Tlalpan ahora están a nombre de Mariana y Max Sheinbaum la hija de la candidata en julio del 2018 a 12 días de que Claudia ganó la elección uno de los departamentos de Coyoacán fue escriturado como donación a Mariana y bueno hay documentos que consta todo esto que fuimos encontrándose vamos a ver el juicio al igual que el departamento de la casa de Tlalpan también fue puesta a nombre de la hija de Claudia Sheinbaum la casa y la casa de Tlalpan fue escriturada tras promoverse este juicio del que hablamos documentos obtenidos por medicamentos contra la corrupción detallan que Carlos y Max el ex esposo de Claudia fue declarado propietario de la casa de 255 metros cuadrados de construcción en un terreno de 486 metros cuadrados por prescripción positiva de acuerdo con abogados consultados esta figura igual contempla se contempla en el código civil de la ciudad de México permite adueñarse de un bien gracias al paso de los años es decir por posesión pacífica continua o sea que siempre ha estado ahí y pública del mismo o sea que no de pronto llegaron y dijeron esa casa es mía no tienes que haber estado ahí viviendo para que te la gandalles según la propia por eso hay tanto caidor por eso de pronto tanto cabrón se mete en México a predios a casas pues para seguir los pasos de Claudia Sheinbaum según la propiedad escriturada en poder de la escritura en poder de mexicanos contra la corrupción la propiedad ubicada de este fraccionamiento en San Andrés Totoltepec se encontraba a nombre de un fideicomiso conformado por familias de uruguayos que vivieron durante alguna época en México como parte del juicio que IMAX promovió desde 2012 los beneficiarios del fideicomiso que regresaron a vivir a Sudamérica fueron notificados como codemandados a través de dictos públicos en dos periódicos de baja circulación ahí ponlo nadie lo va a ver y al no responder se les declaró en rebeldía y perdieron el juicio no los notificaron no los buscaron ni siquiera buscaron a la embajada de Uruguay les hicieron oigan aquí tenemos un juicio busquen a sus no públicalo en esos dos periódicos que no llegan ni a la esquina y ya que conste se publicó antes no los hubieron estrado nada más como parte del juicio que IMAX promovió desde el 2012 los beneficiados del fideicomiso que regresaron a vivir a Sudamérica fueron notificados como codemandados pero bueno perdieron el juicio esto pese a que la ley establece que cuando se desconozca el domicilio de las personas las notificaciones por edictos deberán publicarse en un periódico de los de mayor circulación mexicanos contra la corrupción localizó y consultó esto es una chulada mexicanos contra la corrupción localizó o sea como es posible que mexicanos si y no el el juez que llevaba esto localizaron y consultaron a dos de los uruguayos que estaban codemandados que estaban ahí que fueron parte de que eran propietarios quienes eran beneficiarios de este fideicomiso y dijeron que nunca los notificaron del juicio no pudieron reclamar el predio sobre el que se construyó la casa porque no se enteraron de que había un litigio en curso promovido por carlos imax o sea es en buena onda se agandallaron la casa que poca madre de verdad de claudia el caso fue resuelto en favor de carlos imax mediante sentencia definitiva del juzgado 22 de los civil en la ciudad de mexico el 29 de noviembre del 2018 seis días antes de que claudio sheman asumiera el cargo como jefa de gobierno y confirma por resolución de la séptima sala civil del tribunal superior de justicia de la capital dictada el 24 de julio del 2019 ya durante la gestión de la morenista como jefa de gobierno fue confirmada el resolutivo señala una vez que cause ejecutora esta sentencia gírese atento oficio al director del registro público de la propiedad y de comercio de esta ciudad para que proceda a la cancelación parcial de la inscripción de la propiedad de obra de que obra en dicha dependencia a favor de los uruguayos y añade inscriba en su lugar el presente fallo el que le servirá de título de propiedad a la parte autora actora perdón que representa carlos simax y claudia sherman para porque se operó en favor de ellos la prescripción positiva mexicanos contra la corrupción solicitó vía transparencia al tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico la versión pública de la sentencia en el documento entregado se tacharon con plumón negro los nombres de los involucrados fechas datos sobre propiedad e incluso partes del resolutivo y los considerados no obstante de lo que quedó visible se confirma que los demandados fueron emplazados por edictos y que al no ser contactados el juicio lo ganó carlos simax de acuerdo con abogados consultados esto significa que no se no se defendieron y que el juez dio por bueno lo que dijo el demandante en este caso la expareja de claudia sherman el juez que emitió la sentencia definitiva sobre la casa de claudia sherman se llama jose guadalupe mejía galán ha sido señalado por presuntos casos de corrupción y favoritismo en el 2004 se vio envuelto en una polémica al emitir resoluciones que desconocían la competencia del instituto federal de telecomunicaciones en materia de retransmisión de contenidos como parte de un juicio entre televisa y dish pasando por alto la constitucional en materia de radio difusión y telecomunicaciones un reclamo en el 2014 por el periódico reforma refirió que desde el 2011 se había dado distintas resoluciones que evidenciaban predisposición del juez para beneficiar a televisa bueno ahí hubo esa bronca en octubre del 2017 vecinos de un edificio ubicado en la calle Durango en la colonia Roma denunciaron corrupción del mismo juez mejía galán por ordenar la demolición de un edificio que no tenía daño estructural supuestamente en beneficio de una constructora que según los quejosos pretendían apropiarse del inmueble después de la resolución del juez mejía galán para el predio de la casa de claudia sheenbaum que se agandalló la de tlalpan y que fuera escriturado a nombre de carlos sigmas el banco que fungía como fiduciario del fideicomiso apeló la sentencia y fue en junio del 2019 cuando la séptima sala del tribunal superior de justicia de la ciudad de México confirmó la resolución una de las magistradas que resolvió la impugnación Petra Quesada Guzmán fue investigada también por presunto tráfico de expedientes y está ligada a Morena partido que ya sabemos es de Claudia Sheinbaum o sea la apelación también la perdieron porque la jueza la jueza es de Morena ay 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 mientras que Yapul Pérez Amaya Jiménez quien se desempeña como magistrado por ministerio de ley o interino en la sala que resolvió el caso que benefició a IMAX fue ascendido formalmente a magistrado a partir del 31 de marzo del 2021 una chulada pues le regaló una casa a Claudia Sheinbaum como madres no lo van a no lo van a este premiar así de no 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 de verdad que es es brutal es brutal y miren la verdad es que si los uruguayos le quieren armar bronca este es el momento porque no se queda en la Ciudad de México hay instancias superiores a esto o sea hay manera de revisar porque además hay una situación importantísima la ley tiene ahí un candado precioso que dice que todo vicio de origen causa nulidad del acto y aquí el vicio de origen fue que no emitieron las o sea usaron un periódico de muy baja circulación para que fueran enterados los uruguayos y la ley establece que debe de ser un periódico de gran circulación así que bueno por ahí podrían entrar sin duda abogados si quisieran y aprovechar el momento el que se está viviendo en el poder judicial con Norma Piña la verdad es que si los uruguayos le rascaran un poquito a esto meterían en muy buen problema y sería exhibida Claudia Schemann por haberse agandallado una casa se la agandallaron o sea se agandallaron o sea miren si yo entendiera nunca nadie se supieron de ellos la abandonaron unas casas esas que nadie sabe en donde quedó el propietario suelen ocurrir y eso ha dado pie a los cárteles inmobiliarios van y se meten a este tipo de propiedades y se las agandallan finalmente se la agandalló y ahí voy cuántas veces y no voy a defender a los zampones del pan perdón perdón para mis suscritos azules que se vayan a enojar pero hay cuestiones en el pan como en Morena que si tienen que ver con actos de corrupción en cuestión inmobiliaria lo hay lo hay no podemos negar situaciones que se han dado tampoco tampoco podemos generalizar el pecado de unos para que se los cuelguen a Xochitl Galvez esas son chingaderas porque una de las primeras que levantó la voz para que se hiciera justicia sobre este cártel inmobiliario fue la propia Xochitl por eso el pan no la creía como candidata no estaban enterados bueno ya les dije pero tanto que chingan en Morena tanto que dijo Claudia Sheinbaum ahí fíjense dice Claudia Sheinbaum regresando al debate pues ella yo vivo en un departamento rentado mientras ella vive en una casa de las del cartel inmobiliario a Claudia Sheinbaum le sangró el hocico en ese momento porque durante 30 años vivió en una casa que no era de su propiedad que la estuvo trabajando para quedársela para apropiársela para agandallársela finalmente torciendo la ley y con tráfico de influencias lograron hacerse de una casa de una casa de un valor no menor es una casa de casi 500 metros de terreno en Tlalpan en una construcción muy muy bonita del México este de los años 20-30 ¿Quién es del cartel inmobiliario entonces? digo perdón pero esto esto es de cartel inmobiliario Claudia Sheinbaum terminó siendo la jefa del cartel inmobiliario en la Ciudad de México a ver para donde se haga la casa se las quitó con artimañas jurídicas finalmente la casa está a nombre de su hija y como dice el mexicano contra la corrupción hasta hace poco Claudia Sheinbaum todavía la presentaba como de ella oigan iba a leer las cartas pero ya se me hizo tarde en el video nada más les cuento Claudia Sheinbaum se sintió muy ofendida con esta nota le contestó a mexicanos contra la corrupción les dijo que no estaba de acuerdo con con los dichos y Claudia Sheinbaum lo que hizo fue hacer una carta una carta terrible 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 de verdad porque empieza diciendo les comparto mi respuesta a la nota que hoy publicó mexicanos contra la corrupción mexicanos por la corrupción perdón así le puso la nota que publicó mexicanos por la corrupción dirigida perdón por Claudia X González el coordinador de campaña del PRIAM a ver Claudio González era 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 el director de mexicanos contra la corrupción y finalmente Claudia Sheinbaum lo ocupa para atacar una carta de verdad llena de odio de fanatismo político no no brutal la carta de verdad que preocupa que una mujer que quiera gobernar este país tenga estos arrebatos y de esta manera mexicanos contra la corrupción le contestó esa si la voy a poner no voy a poner la de Claudia Sheinbaum esa que la pongan sus aplaudidores no no que hueva no no vamos a poner la carta de mexicanos contra la corrupción que la verdad le echaron ganitas para contestarle a Claudia voy a leer la carta si me lo permiten esta si la voy a leer y no mal estoy acercando porque estoy medio ciego mexicanos mexicanos contra la corrupción eh Ciudad de México 23 de abril respuesta ante las declaraciones de la candidata Claudia Sheinbaum sobre mexicanos contra la corrupción en respuesta a la carta de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum bla 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 precisamos lo siguiente uno reprobamos que la candidata trate de engañar a la opinión pública con respecto al nombre de nuestra organización el nombre correcto como es público y conocido es mexicanos contra la corrupción y la impunidad el intento deliberado de deformarlo es una manipulación para desprestigiar y desviar la atención sobre los hechos documentados y en esto tiene razón mexicanos contra la corrupción a ver en ningún momento le han dicho la flaca esa este que es el títere de obrador o pirata Sheinbaum o le han dicho algún mote o algo de hecho en las redes le dicen cosas terribles a Claudia Sheinbaum mexicanos contra la corrupción jamás le ha cambiado el nombre jamás se ha referido a ella de una manera irrespetuosa y creo que el que creo que para empezar si Claudia quiere que la tomen en serio sobre la carta que estaba emitiendo para empezar la carta debería de ser respetuosa y comenzaron faltando el respeto al medio pero no nomás eso o sea no está chido que te pongas a a cambiarle el nombre porque ya estás insultando inclusive insisto en mexicanos contra la corrupción de todas las notas que hemos leído jamás le han cambiado el nombre a Claudia y han agarrado alguno de los motes de redes sociales que abundan dos condenamos y lamentamos que la doctora Claudia Sheinbaum imite la actitud machista del presidente López Obrador en la que intencionalmente ignora e invisibiliza que la presidenta de mexicanos contra la corrupción es la doctora María Amparo Cazar y ninguno otro hombre o persona como propaganda de manera sistemática y engañosa ante la opinión pública resulta preocupante que una mujer minimice otra mujer brutal brutal pero además les voy a decir una cosa esté yo de acuerdo o no con María Amparo la primera que debería de estar agradecida con María Amparo es Claudia Sheinbaum porque fue María Amparo la que convenció a Vicente Fox de que no procediera contra el desafuero de López Obrador en aquella ocasión en que muchas personas le hablaron a Vicente Fox para que procediera para que lo lo eliminara lo borrara del planeta lo bajara porque con eso se iba a terminar la aspiración de Obrador la verdad es que Fox le dio la oportunidad de continuar pero la historia dice que fue María Amparo la que le dijo a Fox que no procediera porque lo que iba a hacer era incendiarlo y convertirlo en mártir y bla 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 pero es María Amparo la que aboga por López Obrador poniendo al razonamiento de que era mejor para México no tener una actitud tan violenta como la que se venía del desafuero hoy hoy Claudia Sheinbaum insulta insulta a la mujer que tuvo la cortesía la cortesía con López Obrador de no hablarle al presidente con odio o fanatismo político sino bajo un razonamiento de lo que era mejor para México para el presidente en ese momento que lamentable ahí se nota la actitud de dos mujeres tres la candidata no desmiente ni una sola de las afirmaciones es típico en ellos y evidencias que presentamos en nuestra investigación sobre los inmuebles que han formado parte de su patrimonio por el contrario confirma todo lo publicado en el reportaje cuatro es falso lo que afirma en los puntos dos y cuatro de su carta por la información de los cuatro bienes inmuebles que hoy no aparecen en sus declaraciones si consta en su declaración patrimonial inicial como jefa de gobierno en el 2018 tal hecho fue incluso consignado por el periódico la jornada en su nota 8 de diciembre del 2018 titulada jefa de gobierno y su gabinete presentan declaración 3 de 3 5 también es impreciso el señalamiento del punto 5 en el que mencionan que su expareja carlos imax tuvo que realizar un proceso contra un banco que quería apropiarse de una de sus casas el proceso iniciado fue contra los integrantes del fideicomiso y de sus beneficiarios todos de nacionalidad uruguaya constituido en el banco santander ahora resulta que la carta fue al revés que los que se defendían eran ellos no bueno 6 la información presentada dada su veracidad tiene relevancia periodística y para la opinión pública bueno esa es la carta de mexicanos contra la corrupción se me hace muy muy puntual que le respondan a claudia no voy a leer los puntos de claudia que hueva y no por fanatismo sino por hueva o sea si fuera una situación que valiera la pena presentarles dices bueno pues vamos a ver lo que dicen pero es una verdadera una verdadera es vomitable esa carta que escribió claudia que no la escribió ella lo peor es que la que escribió en todos los gatos que tiene ahí al lado esa es la casa de la que hablamos hoy de la que carlos dice que él se defendió porque le querían quitar su casa ay 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 una casa no menor déjenme decirles hoy está nombre de la hija de claudia una historia de agandalles brutal soy su amigo Miguel Quintana suscríbanse al canal dele click a la campanita comparte el video comente el video es importantísimo dele like o dislike y gracias gracias por sus aportaciones vamos a gira vamos a gira yo en el video yo creo de de la noche les voy a decir donde vamos a andar vamos a estar en la otra vez regreso a las a las conferencias estas que se están llevando a cabo para salvar a México que encabeza mi queridísima amiga Adriana Dávila y les quiero decir que va a estar interesante vamos a estar en varios en varios lugares en varios lugares que todavía no sé exactamente pero bueno sé que voy a estar en Tlaxcala que voy a estar en San Luis Potosí que voy a estar en Aguascalientes así que bueno vamos a estar de gira nos vamos este fin de semana desde el viernes a las primeras conferencias así que si usted va a tener la oportunidad de ir a estas conferencias por allá lo voy a saludar gracias gracias y bueno nos vemos nos vemos en el siguiente video no sé en el siguiente podcast perdón no se me desconecten adiós adiós voy a ver voy a buscar aquí ah no nada más se aplica en México ya iba a ver porque tengo una vecina que no habita su casa y la tiene nada más la limpia cada fin de semana y me voy a meter como Claudia Sheeran y luego ya la pido en juicio y me la quedo pues total va a ser la híjole qué fuerte qué fuerte esa mujer quiere gobernar este país saben qué va a pasar con los que quieran hacer eso ya de por sí así está el país en fin a cuidarnos todos chau ¡Gracias!